Otro homicidio ocurrido en las últimas horas, en este caso en la madrugada de ayer justamente en el barrio Sol de Agrelo, en este lote que estamos viendo en imágenes. Un hecho suma, pero sumamente violento, porque ayer justamente cerca de las 7 de la mañana, un hombre fue a visitar a su hermano, quien reside allí en el lugar, pero lo va a encontrar, lo va a terminar encontrando sin vida. La víctima fatal fue identificada como Jorge Luis Correa, de 35 años, quien estaba tirado en el suelo con abundantes manchas de sangre, con muchísimas lesiones en el cuerpo y con hasta una rueda de un cuatriciclo encima de su rostro que estaba desfigurado. Es decir, el ataque había sido brutal y le terminaron quitando la vida a este hombre. Lógicamente, su hermano lo primero que hace es llamar al 911 para dar intervención a la policía y cuando llegan los efectivos policiales, lo que le manifiesta este testigo, este familiar, es que su hermano ya venía siendo víctima de una serie de ataques. Y de hecho recordó uno que fue el primero de noviembre pasado, hace muy pocas semanas, donde justamente un grupo de sujetos con los que tendría problemas de vieja data, que el hermano incluso aportó las identidades, allá el primero de noviembre le incendiaron su domicilio. En ese mismo lugar, donde fue hallado sin vía, que ahora era más un descampado, como ustedes ven en las imágenes, allí tenía una vivienda precaria donde estaba durmiendo una noche Jorge Luis Correa junto a su cuñado, Fernando Capellosa, de 52 años, y llegó un grupo de sujetos, incendió la vivienda, Fernando Capellosa va a sufrir graves lesiones, queda internado y termina muriendo al día siguiente, el 2 de noviembre pasado. Así que la Fiscalía de Homicidios está investigando ahora este hecho en esas dos direcciones, tanto en el homicidio ocurrido en la jornada de ayer, y en aquel incendio del 1 de noviembre, que en un principio se creía que era un hecho accidental, pero que ahora con esta nueva versión toma fuerza la hipótesis de que también podría haberse tratado del asesinato de Fernando Capellosa. Así que vamos a estar atentos porque ya están los sospechosos identificados y podría haber detenciones en las próximas horas.